Bienvenidos a Sabiduría Financiera con Energy. Yo soy Energy. Mi canal se trata sobre educación financiera personal práctica para ayudarte a alcanzar la sabiduría financiera. Tengo un video nuevo todos los jueves en inglés y en español, así que si no has visto mis videos anteriores, asegúrate de hacerlo. También tengo un blog que acompaña cada video a mi sitio web anagadsom.com. Pero antes de pasar al video de hoy, voy a pedirte que presiones el botón de suscripción y me dejes un comentario para informarme que te suscribiste. Esto me deja saber que estoy publicando contenido que realmente les gusta. Y también, si eres tan amable, presiona la campana de notificación para que sepas cada vez que tengo un video nuevo. Muy bien, metámonos al video. En el video de la semana pasada, hablamos de la importancia de las metas y cómo establecer metas alcanzables usando el SMART método. Tus objetivos deberían ser específicos, medibles, alcanzables, deben ser relevantes y estar basados en el tiempo para que tengas una mejor oportunidad de alcanzarlos. Pero seamos más específicos. Hablemos de objetivos financieros. Después de todo, esto es sabiduría financiera. Cuando se trata de finanzas, ¿cuáles son esos objetos que deberías alcanzar? Yo admito que puede ser mucho pensar en todas las cosas que uno necesita ahorrar. Retiro, fondo de emergencia, pagando las deudas para una casa, inversiones, vacaciones. Si tienes hijos, dinero para la educación de ellos. Y si deseas iniciar un negocio, necesitas dinero para comenzar. Es mucho. Cuando comencé mi viaje financiero y comencé a pensar en todas estas cosas, tuve un mini ataque de pánico. Me puse a pensar, esto es inalcanzable. No hay forma de que pueda ahorrar para todas estas cosas. Es demasiado. Apenas estoy ahorrando dinero. Ahora mismo mi corazón está empezando a latir más rápido solo de hablar de eso. Así que créanme cuando les digo, yo entiendo. Así que lo que hice fue respirar profundamente unas cuantas veces y me calmé. Romana se construyó en un día y mis finanzas no se arreglarían de la noche a la mañana. Y nos ha tomado años para llegar a donde estamos, pero todo comenzó con ese primer paso. Después de calmarme, comencé a pensar lógicamente. Soy una persona práctica. Veo un problema y empiezo a crear planes, hojas de Excel, listas de cosas que hacer. Será porque he estado en el ejército por veinte años. Las metas financieras van a ser diferentes para todos porque todos estamos en diferentes situaciones financieras. Todos estamos en diferentes etapas de nuestras vidas y valoramos cosas diferentes. Pero hay dos metas financieras que se aplican a todos. Estos dos objetivos son la base de nuestras finanzas y debes estar trabajando en estas metas antes de comenzar a trabajar en otros objetivos. No importa qué tan avanzado estés en tu viaje financiero. Si no lo has hecho, este es el objetivo financiero número uno para ti. Tu primer objetivo es crear un presupuesto. No llegarás a ninguna parte si no tienes control sobre dónde va tu dinero. No puedes trabajar en ninguna meta financiera si no estás ahorrando dinero. Es así de simple. Si no hay un presupuesto, no va a haber progreso financiero. Necesitas saber cuánto dinero puedes ahorrar y esto solo se puede hacer si tienes un presupuesto y lo sigues. Si no tienes un presupuesto, tengo un video para ayudarte. Se llama 5 pasos fáciles para crear un presupuesto 50-30-20 que pondré en la caja de descripción. Solo tiene tres categorías, por lo que es un buen presupuesto para aquellos que apenas están comenzando. Una vez que tengas un presupuesto, puedes comenzar a trabajar en la meta financiera número dos, un fondo de emergencia. El dinero que estás ahorrando debe destinarse a tu fondo de emergencia. Es una prioridad por encima de todos tus otros objetivos financieros. Si no lo ha estresado lo suficiente, un presupuesto y un fondo de emergencia son tu base financiera. En la construcción, el propósito principal de una base es apoyar todas las cosas que se van a agregar a la base. La Biblia tiene una metáfora sobre la construcción de una casa. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, entonces, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será como un sabio que construyó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon esa casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, ya sea que estemos hablando de cosas prácticas o bíblicas, una base sólida es importante. Tu presupuesto y tu fondo de emergencia deben ser sólidos para que puedas añadirles. Trabajar en cualquier otra meta objetiva antes de estar establecido una base sólida solo hará que tu estructura financiera colapse. Si comienzas a trabajar en cualquier otra meta financiera y no tienes un fondo de emergencia, ese otro fondo eventualmente se convertirá en tu fondo de emergencia. Por lo tanto, alcanza al menos del 10% de tu objetivo de fondos de emergencia antes de comenzar a trabajar en otro objetivo. Y cuando digo que empieces a trabajar en otra meta, me refiero a que estarás trabajando en tu fondo de emergencia y en esta otra meta al mismo tiempo. Uno de los problemas más comunes que escucho cuando hablo con la gente es que no saben dónde ahorrar. De primero. ¿Ahorran para diferentes cosas al mismo tiempo o ahorran para un objetivo y luego pasan al siguiente? En mi canal me gusta darte pasos prácticos que puedes seguir. Así que comienza por escribir todas tus metas financieras sin importar cómo de grande sean utilizando el método SMART. Específico, medible, alcanzable, relevante y basado en el tiempo. Pero deja fuera la parte basada en el tiempo por ahora. He creado una hoja gratuita para que te ayude con esto. Simplemente haz clic en el enlace en el cuadro de descripción. Ahora que has escrito todas tus metas, anota la cantidad de dinero con la que estás trabajando cada mes. Si son solo $50 dólares, solo podrás trabajar en una meta. Pero si estás ahorrando $300 dólares al mes, bueno, ahora puedes comenzar a trabajar en varios objetivos a la vez. Y obviamente, cuanto más ahorres cada mes, más rápido podrás alcanzar tus objetivos. Estuve hablando con alguien hace unas cuantas semanas y ella estimó que le quedan alrededor de $700 dólares después de pagar todos sus gastos. Lo primero que le dije es que no puede estimar. Necesita ver esos números en blanco y negro. Todos tenemos una tendencia a subestimar. No comí tanto hoy. Estoy solo a 15 minutos de distancia. No gasté tantos regalos de Navidad este año. Ahorra $50 dólares al mes. Así que eso es bueno. Al menos estaba guardando algo. Pero $700 dólares es mucho dinero para estar mal gastando cada mes. Y ella ni siquiera podía decirme en qué los estaba gastando. Le dije que debería aumentar su ahorro de $50 dólares a $200. Y sí, tendrá que ajustarse a su nuevo presupuesto. Pero va a ir de ahorrar $600 dólares al año a $2,400 dólares al año. El dinero está ahí. Todos los meses. Solo necesitas reasignarlo. Una vez que sepas con cuánto estás trabajando, puedes determinar en cuántos objetivos puedes trabajar a la vez. Si yo apenas estuviera comenzando en mi viaje financiero, aquí está el orden en que iría a mis objetivos. Primero, por supuesto, es un fondo de emergencia. Creo que ya he dicho suficiente sobre esto. Si no comprendes la importancia de un fondo de emergencia, ya no puedo ayudarte. Lo siguiente sería pagar las deudas. Estás tirando mucho dinero para la basura cuando estás endeudado con los intereses que estás pagando. Pero no solo eso. Esos pagos mensuales para las tarjetas de crédito están inmovilizando dinero que puedes usar para otros objetivos. He trabajado con algunas personas para poner sus finanzas en orden y el promedio pagan $600 en pagos de tarjetas de crédito cada mes. Y eso solo es haciendo el pago mínimo. Una vez que pagues tus deudas, ese dinero se puede poner a trabajar para ti en otros lugares todos los meses. Al mismo tiempo, si es posible, sería ahorrar para el retiro e incluso podrías superar salir de deudas, siempre que estés haciendo los pagos mínimos de tus tarjetas de crédito. Si tu empleador iguala tu contribución de 401k, también conocida como fondo de retiro, deberías maximar la cantidad que iguala. En caso de que no lo sepas, hay empleadores que igualarán hasta un cierto porcentaje de lo que inviertes. Entonces, supongamos que trabajas para una empresa que igualará el 4% de lo que tú invertes. Tu salario es de $50,000 al año. 4% de $50,000 son $2,000 dólares. Esta es la cantidad mínima que deberías de depositar porque tu empleador también depositará $2,400 dólares en tu cuenta de retiro. Si no estás contribuyendo con la cantidad máxima de dinero que tu empleador igualara, estás dejando dinero gratis sobre la mesa. O pollo gratis, como decimos en el ejército. Si no sabes si tu empleador igualara tu contribución, llama a tu departamento de recursos humanos. Si dicen que sí, en ese mismo momento, haz cualquier papelero necesario para que puedas contribuir con la cantidad máxima que igualara tu empleador. Ahora vamos a hablar de esos otros objetivos que son únicos para cada individuo. Pago inicial para una casa, ahorro para unas vacaciones, inversión, dinero para la universidad para tus hijos. Tienes que priorizar estas cosas de acuerdo a lo que valoras y cuál es tu situación. Prioriza estos objetivos en función de lo que sea más importante para ti y luego agrégalos a los otros objetivos que acabamos de discutir. Una vez que tengas tus metas en orden, ahora puedes volver atrás y agregar una fecha límite a tus metas. En este punto, has determinado cuánto dinero invertirás en tu primer objetivo, por lo que ahora puedes establecer una fecha límite realista para ese objetivo. Si cumples con tu fecha límite y tu presupuesto, puedes determinar cuándo podrás comenzar a trabajar en el siguiente objetivo y el siguiente y el que sigue después de eso. Establecer metas financieras te mantendrá enfocado y consciente de cada decisión que tomas que afecta tus metas. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Algunos de ustedes me han hablado de cómo han estado tomando pequeñas decisiones que los están empoderando sobre sus finanzas. Es emocionante y me hace muy feliz porque eso es exactamente porque la razón que creé mi canal. Logremos estos conceptos básicos de los que he hablado en las últimas semanas para que podamos subir al próximo nivel. He creado un playlist de conceptos básicos financieros si están interesados. Ok, gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si este vídeo te ha resultado útil, compártelo. También lo tengo en inglés, así que ve apóyame en este vídeo. Si has hecho algún cambio financiero basado en alguno de los consejos que he dado en mis vídeos. Deja un comentario. Te mencionaré en mi próximo vídeo. No olvides, suscríbete y también comenta si tienes alguna sugerencia de cómo puedo mejorar mi canal. Iluminación, sonido, más ilustraciones, lo que sea. Mi canal aún es muy nuevo y estamos aprendiendo. Tus comentarios son bienvenidos. Así que ayúdanos a mejorar este canal. Eso es todo lo que tengo por hoy, así que a tus finanzas.